Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro Game Over, bienvenidos un día más, una tarde más, una noche más a este pequeñísimo y perdidísimo rinconcito de YouTube donde toca hoy empezar aventura nueva, estamos delante de la pantalla de menú de The Medium, nuevo juego para mí, porque acaba de salir, pero bueno, que vosotros cuando veáis esto, lo de siempre, ya sabéis que lo habréis visto, lo habréis jugado, porque el juego ha salido ahora que me estás escuchando hace mucho tiempo, yo tengo muchos juegos por delante grabados antes de que podáis ver esto en el canal. Lo digo bastante convencido porque supongo que esto ni mucho menos es probar The Medium, si no es jugar The Medium seguro, ¿no? Es el juego, el último juego de la gente de Bloober Team, del estudio polaco detrás del Layers of Fear, del Observer, del Blair Witch Project, esos dos últimos, el Observer, el proyecto de la bruja de Blair, a mí no me convencieron realmente, eso sí que se quedaron solo en probando, no me convencieron lo suficiente como sí hicieron los dos Layers of Fear en su día. El primero creo que no lo pude subir al canal, creo recordar, lo jugué fuera de mi casa, por así decir, el segundo sí que está en el canal. Y este The Medium parece que se ha convertido, o no parece, se ha convertido en el caballo de batalla de la gente de Microsoft para su consola después del desastre del Halo Infinite. En cuanto a exclusivos, no me veis hacerlas, comillas, porque bueno, yo estoy como, como ya sabéis, yo juego en PC, yo estoy jugando en PC, porque la estrategia de Microsoft es de esas que me gustan a mí, o a la gente como yo, que supongo que es igual, o más, o menos, pobre que el que os habla, que no puede ya permitirse consolas, y entonces agradece mil, yo agradezco mil millones, todo lo que quiera recibir Phil Spencer de mi parte, la estrategia de llevarlo todo a Xbox, como consola exclusiva, y a PC, y a Stadia, y a GeForce Now, y a todo lo que sea, ¿no? Yo cuantas más plataformas mejor, porque en mi caso lo he dicho, hace ya bastante tiempo, que el no haber dinero no me permite seguir el ritmo de las consolas, y tengo un buen montón de exclusivos de consola atrasados, pues ya sea en Sony, que algún día yo creo que sí que llegaran a PC, o en Nintendo, que, en fin, probablemente yo no esté por aquí ya cuando Nintendo algún día diga, oye, ¿y si hacemos que llevar los juegos a PC, qué tal? Como siempre que hablo de esto con vosotros, por redes sociales, quiero decir, la idea, lo que yo tengo en mente, no es lo que hace Microsoft, lo que hace Microsoft, yo realmente, si yo estuviera en Microsoft, no sé si lo haría, esto de sacar un juego al mismo tiempo en consola exclusivamente, en una consola, mi consola, y luego en otras plataformas. Yo soy más de lo que creo que va a hacer Sony, o ya hemos visto que ha hecho con Horizon Zero Dawn, por ejemplo, que es pasado un tiempo, pasado un año de exclusividad, yo creo que lo pondría ahí en un año de exclusividad, dos años, llegar a más plataformas. Yo creo que ahí Sony va a llegar, es lo que va a hacer, espero, por favor, porque va a ser la única manera, creo, de que yo llegue a jugar según qué cosas que tengo pendiente, con Nintendo, pues bueno, igual algún día, no sé, algún jeque árabe, tropieza con este canal y dice, oye, que se me van a caer unos miles de euros, toma, anda, cómprate una consola. No lo sé, ya veremos algún día si me puedo poner al día con todo lo que tengo pendiente, aunque también os lo digo siempre, solo con lo que tengo en mi lista de pendiente de cosas de PC, ya tengo para probablemente, en fin, mucho, mucho, mucho tiempo. Bueno, al lío, que estábamos con The Medium, la gente polaca, ¿no?, de Blubert Team, el estudio polaco de Blubert Team, juego nuevo que cuando se vendió, cuando apareció, como me lo vendieron a mí en su momento, sobre todo porque en la banda sonora también participa Akira Yamaoka, en parte de la banda sonora, se me vendía, o la idea que yo cuando lo veía tenía era de, vaya, una especie de Silent Hill, o quieren imitar, imitar o parecerse, inspirarse en Silent Hill. Por lo que poco que he visto y poco que me ha contado la gente que lo ha jugado, pues prácticamente antes de que saliera el juego, vamos, con copias de prensa y demás, creo que lo que nos vamos a encontrar va a ser más una aventura gráfica, más que un survival horror, ¿vale?, a mí son dos géneros que me gustan, así que no tengo ningún problema, y ya os digo lo que os dije antes, ¿no?, el proyecto de la bruja de Blair o el Observer, a mí no terminaron de engancharme a ver este The Medium, vengo convencido de que sí, pero igual, no sé, yo este creo que sí, supongo que sí, y nada, muchísimas gracias por andar por ahí, vamos a ver, por cierto, todo este rato, seguramente no oís nada, solo mi voz, hay como un viento, que se ve ahí con las plantitas moviéndose de fondo, pero el OBS me lo marca, y yo lo oigo, muy, muy, muy bajito, no sé si, y el volumen del juego está al máximo, entonces no sé si podré trastear un poco con el OBS, o el volumen está bien, pero es que aquí está todo como muy, muy tranquilo, que por cierto, a mí esta escena, la verdad, que parece una, una cripta, parece, o no sé, me recuerda casi más cuando la vi a Dark Souls, a los Souls, que a lo que podía esperarme de The Medium, pero bueno, también es cierto que yo solo vi el tráiler que presentó en su momento en la conferencia Microsoft, y no sé nada del argumento, sé que somos, por el título y porque creo que somos una chica, una prota, de Medium, una Medium, pero no sé muy bien, sé que hay momentos con lo de la pantalla partida, de jugar como en los dos mundos, pero no te creas que tengo ni idea del argumento, así que vamos a descubrirlo, gente. Una polilla, ¿no? Es eso, símbolo de carga del juego. ¡Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ah! Ever since I was little I've had this Dream It's the end of summer A girl is running through the woods The moon, the scent of pines And then The gunshot It always felt so real The blood on my cheek The cold sweat running down my skin I'd managed to convince myself It really happened This scar of a memory A part of me I could never fully understand That wasn't the only part No wonder people used to think I was strange If they only knew That day when the phone rang It was the hardest day of my life The day I went home to say goodbye to my father To dress him up for his last journey Put him in a suit Fix his tie Simple Just the things he did Just the things he did every day But looking through his stuff wasn't easy I needed a moment Pull myself together I was almost ready I just had to find his special tie clip Vale Entiendo que esto lo estamos contando Como en retrospectiva En esa He pensado en una Bueno, no sé por qué me dice esto Cuando estoy con mando Vale Que estamos como Somos esta chica Que no sé cómo me llamo Por cierto Está como en una cabaña Parece Por lo que vi Preparando ese café O lo que fuera Hablando con alguien Porque preparó dos vasos Dos copas Y le está contando esto En plan retrospectiva En plan flashback Y aparte ya estaba totalmente manchada Llevaba esa ropa Pero estaba totalmente Manchada Pues no sé Sabe Dios Cuando llegaremos a Quizás sea el final Ese momento de La charla que estamos viendo Y ya visualmente Sí que es verdad Que tiene Bueno, tiene un rollito Claro, sí que es verdad Que puede recordarte A un survival horror Rollo pues Yéndome a lo más antiguo Alone in the Dark O Silent Hill Sí que es verdad No lo voy a saber identificar Pero por ejemplo La musiquilla del principio Que ha sonado Sí que había unos toques ahí Entiendo Yamaoka Entiendo Silent Hill Igual no, eh Pero, ojo Hay cositas que sí que En cuanto las oyes Dices Esto me suena a Y vale Estamos supongo Que para el funeral De nuestro De nuestro padre En una ciudad Que no sé No ha dicho nada de cuál es Pero por la pinta Que había afuera Tampoco sé en qué época estamos Pero como que No sé Parecía todo como muy Bueno El día es triste Y apagado Porque llueve Y tal Pero como todo muy Bueno Iba a decir Polonia no Del este Del este de Europa Vamos a dejarlo ahí A lo mejor es Polonia No lo sé Eh Vale Vámonos Y busquemos el alfiler De corbata De nuestro padre Para Supongo El funeral Bueno Y el Sueño este recurrente De la niña Escapando Y el Asesinada Y tal Que bueno Veremos Por dónde va la historia Mira Ya empezamos a saber Octubre de 1999 Eh L Mirar Vale Ok Un calendario Que no sé si puedo leer Vale Octubre El día 2 Homenaje A los Santos Ángeles Custodios El 3 Es el funeral A las 10 O sea Entiendo que estamos ahí ¿No? 4 Ultrasonido Ultrasonido A ver Día 4 Vale Si Solo pone eso Ok Ultrasonido 7 Nuestra Señora del Rosario 9 Biopsia Vale Entiendo que es Que nosotros Tenemos que ir Bueno Nosotros O que nuestro padre Claro Esto es el calendario Nuestro padre Tendría citas preparadas Para ir al médico ¿No? Supongo Enviar paquete a Marían El día 10 Visita al neurólogo A funeral A las 12 y media Ok Sería sacerdote Mi padre O sea Mi Si Mi padre Supongo Recoger a Marían De la estación de tren El día 27 Seremos Marían Nosotras Noviembre Día de todos los santos Día de todos los difuntos El 5 Operación Iba a operar El 5 De noviembre Parece Y que no Llegó Estaba enfermo Y No lo superó Supongo Vale Hacia aquí No podemos venir Estaba mirando Lo que pasa Que aquí no lo veo bien A ver en cuanto tal La cazadora Si que la recuerdo Del trailer Por la parte de atrás Que tiene ahí como Un detallito Que estaba bastante chulo Lo recuerdo Y en el vídeo de antes Me he dado cuenta De veis como tiene La mano izquierda Vale Que tiene como La mano izquierda No voy a decir vendada Pero como con un guante Pero la derecha no Y luego el colgante Que no lo identifico O sea no lo identifique Que era Pero vale Al lío Bueno El libro este de Veis que hay un libro ahí Con el simbolillo Es que como parece Que el símbolo de carga Del juego es Como una Ay no es una mariposa Que lo he dicho antes Tú Ey Gatete Es que me sale una moz Pero no es ¿Cómo se dice en español? Una polilla Hombre Como era una polilla El libro que había ahí Parece que iba sobre eso Vale Hacia aquí Puedo ir Pero se acaba el pasillo Y no hay maravillosamente Nada ¿Sigo al gato? No No parece la puerta a la calle Mira Vale Ya tenemos nombre Somos Marian Y alfiler de corbata Un cuarto oscuro En la cocina Tengo la llave de la funeraria Vale Claro Sacerdote no Soy idiota Vale Mi padre tiene una funeraria Tenía Una funeraria Vale Vale Tiene más sentido ¿No? Que hay que ser sacerdote Claro Por eso en el calendario Ponía lo de Ir a la iglesia Pa 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 Vale 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 Objetos Darle de comer al gato Supongo Comida para gato Encuentro alfiler de corbata Y puedo Los objetos Puedo ver algo A ver El último adiós Se llama la funeraria Vale ¿Qué pasa si cojo Un objeto? No me deja Ah sí Puedes rotarlo Rotarlo Puedes combinar objetos Por lo que estoy viendo Vale Puedo Vale Ya sé cuál es el botón Del inventario Comida Comida Super polaca De gato Entiendo En notas No tengo nada Vale Vamos a darle De comer al gato Yo que sé Inventario O bueno O bueno Espera Puedo Directamente Usar Esto No sabemos Cómo se llama el gato Vale Está claro que no vivimos aquí No sé cómo era nuestra relación Con nuestro padre Y el rollo de que seamos una medium Y que nuestro padre tenga una funeraria No sé Cómo habrá sido eso Good morning Cracovia De nuevo mariposas Está claro que a nuestro padre le iba el rollito Bichos Quiero leer Vale Poner al simbólico por la mina de Sierza Los mineros de la mina de Sierza Acudieron hoy a trabajar como de costumbre Pero en vez de pisos Y de picos Y de picos Y linternas Portaron un ataúd negro Con velas encendidas Un símbolo del fin de su empresa Esto no significa la muerte de nuestra mina Dijeron miembros del comité de rescate de la mina No dejaremos que nuestros trabajos Sean enterrados El ataúd es para la empresa de carbón de Bístula Añadieron Los mineros también han anunciado Que mañana acudirán a trabajar Se niegan a aceptar Que la mina de Sierza haya quebrado Mientras tanto Sus compañeros continúan protestando Ante la sede de la empresa En Tiki Construyendo un muro simbólico en la entrada Puedo Vale con esto Cada día colocan una fila de ladrillos Y ya solo faltan 5 para que el muro llegue al techo La nueva misión de la OTAN Proyectar estabilidad en el mundo tras la guerra fría Hoy el presidente de Estados Unidos Bill Clinton Dio un gran discurso centrado en la política exterior Para conmemorar la caída del muro de Berlín El presidente habló sobre los progresos logrados en la última década En el fortalecimiento de la democracia en la Europa central y oriental Así como en los desafíos que aún nos esperan El líder estadounidense también recalcó El hecho de que la implicación y el liderazgo de su país Han sido críticos para la transformación pacífica de Europa La visión del presidente Clinton es De una Europa unida, democrática y pacífica Se ha visto reforzada por otro importante logro La inclusión de Polonia, Hungría y la República Checa En la organización del Tratado del Atlántico Norte Con esto Los líderes de la OTAN Esperan fortalecer estas jóvenes democracias Garantizando que contribuyan a la seguridad y la estabilidad de Europa Vale, un poquito más o menos de cómo estaba el mundo en el 99 Finales del 99 Y supongo que esto sí, esto debe ser Polonia Un lugar de Polonia No sé si existe de verdad la mina de Sierza O Tici como ciudad Pero bueno, parece que va todo más o menos de esto De esta zona Y de lo que pasaba por ahí en ese momento Y esto de la mina, siempre que parece una mina Os lo cuento y os lo digo Que por aquí por Asturias hace ya bastante tiempo que Pues eso, lo de minas cerrando Y que eso se acaba Pues bueno, está más que claro Y ya ha pasado Que todo esto siga aquí Supongo que Jack es el nombre de nuestro padre Y este cuarto oscuro Suyo, supongo, ¿no? No tiene nada que ver con nosotras Sino que era su afición, parece Hacerle un poco de fotos a monumentos Parece de la ciudad, ¿no? Por lo que se ve arriba ¿Cómo revelar fotos? Iluminar la foto durante 5 segundos Sumergir en multigrado durante 3 Sumergir en paro durante 3 segundos Y sumergir en fijador durante 3 No tenemos fotos Bueno, entiendo que están por orden, ¿no? Según los va diciendo Y luego aquí Las revelas, ¿no? Ah, no, vale Van al revés Van de aquí Van de derecha a izquierda Primero iluminas Y luego esto será El multigrado Y lo otro Y lo otro Vale Y esto es papel Supongo, de foto, ¿no? Vale, creo que se estaba girando Un poquito raro Porque mi mando ya va Como va el pobre Eh, no sé Esto simplemente es papel Pero no hay fotos hechas Supongo, ¿no? ¿O qué? O son fotos sin revelar No lo he contado bien, creo Vale, quiero probar Foto iluminada Vale, creo que igual Sí que lo he contado bien 5 segundos, creo Vamos a dejarlo Foto multigrado Ah, sí, vale, sí Se está revelando ahí La imagen Pues no sé De un hombre Será una foto De nuestro padre ¿O qué? Vale, quizás sí que Quizás sí que todo esto Del estudio y tal Es nuestro Y son fotos que Bueno, que él no tocó Quiero decir, estudio El cuarto oscuro este Lo dejó nuestro padre Sin tocar En ningún momento Ah, mira Esto igual nos sirve Para ver cuál es El alfiler de corbata Que estoy buscando Lo que parece Que parece La bandera de Polonia O no sé Vale Entiendo Que no hay más Que rapiñar aquí Vale Supongo que será la pista Para saber Que alfiler Pillar El gato se ha ido 1984 Hombre, gatete Al salón Vale La música No me mola Ya bueno Lo que pasa Cuando pasa ¿No? Que todo está Como si Como si no hubiera pasado Nada En las opciones No sé si me dejaría No sé si me convence Que sin necesidad De pasar por encima De las cosas Que marque ya Que es Que es interactuable Y que no Creo que eso No sé si se puede Trastear algo En las opciones Pero bueno Tampoco pasa nada ¿Era esto? ¿Dónde está el...? Vale Estaba aquí Pero ahora ya no está Uh Vale Eh... Vale Creo que empiezan los Empiezan los tutoriales De poderes De aquí La medium Ah, loco Sabes cosas Que aparecen Y aquí está Ve a la funeraria No conozco el... Ah, no conozco Que era esto Del movimiento Solidaridad Pero bueno Entiendo Entiendo por donde Van los tiros Y estuvo un tiempo Encerrado Más que nuestro padre Puede ser padrastro O algo así O padre adoptivo Porque es verdad Que le llama todo el rato Jack Es como si lo hubiera Acogido a ella ¿No? Que bueno No sé si Lo de la niña Corriendo del bosque Que murió Está relacionado Con la infancia De ella O algo así Eh... Pero puede ser ¿No? Y bueno Que era un bicho raro Bueno Parece que era un bicho raro Porque tiene poderes Pues me lo imagino ¿No? Y que ya que estaba ahí Fuera nuestro padre O no para ayudar Keep hissing at me Who do you think Is going to feed you now? Jack was a humble Religious man He ran a funeral home And I'd help out Whenever I could It felt good to be useful Ah y nuestra Bueno iba a decir Su habitación Pero Eso vale Pero es nuestra habitación Por los muñequitos Bueno Aparte del montón De mariposas Y tal Que hay por todas partes Que quizás Es más cosa nuestra Entonces Que del propio Jack Porque he visto Peluches Por todas partes En la cama Ya lo veo ya ¿Y qué pasó? Hombre A mí me molan No hasta el punto De tener ahí Puestas en la pared Mariposas Y mariposas Y más mariposas Pero bonitas son Vale Como manchas ¿No? Detrás de varios cuadros Uh ves Tiene pinta De ser un orfanato De que la La sacó De un orfanato A Marian Claro Vale De que la Ella siempre tuvo Este poder O este tal De ver cosas A lo mejor Pudo ayudar A la gente No sé Si se dedica Aquí nuestra prota A esto profesionalmente La manera De ganarse la vida A ver A ver El próximo encuentro Entre padres Directora Directora de la escuela Primaria Número 7 Sofía Y como ha dicho Marian Era habitual Supongo Pero bueno Siendo una niña Y pudiendo hacer eso Supongo que no lo vería Como algo malo Claro Tarjeta de misión En la UCI Marian Tres años Diagnóstico inicial Quemaduras de segundo grado Que cubren el 35% De su cuerpo Posibles lesiones Por inhalación Cuidados y estabilización Claro Ahí fue donde me quedé huérfana Entiendo Ahí murieron mis padres Cobertura de las heridas Soporte respiratorio Iniciado Resucitación de fluidos Iniciada Control de dolor Iniciado Se está administrando Un elevado flujo De oxígeno A la paciente Hasta que se descarte La intoxicación Por monóxido de carbono 35% De Dorso Y extremidades superiores Vale Claro Claro la mano Claro la mano La tenemos con el guante Probablemente porque Solo tiene una quemadura ¿No? Entiendo Puede ser Y eso Supongo que ahí es donde Quede huérfana ¿No? Vale Podemos irnos A la funeraria Nos vamos Vale No te cabrees mucho Que lo que ha dicho ella Que a ver Quien te da de comer ahora Por ahora El ritmillo del juego Me mola Tiene pinta Que va a ser eso Más aventura gráfica Que survival horror Pero tiene un ritmo Y un tal por ahora Tan pausadillo Que en cuanto quieran Meterme un susto Me lo voy a tragar Pero de lleno Voy a votar Como si no hubiera un mañana Lo dicho Claro Entiendo que si vives Literalmente además Encima de la funeraria Ya para ella Eso es Pues no sé Aprender muy pronto Desde niña Como trastear Con sus poderes Que bonito Si mucha mariposa Mucha mariposa Pero lo dicho Yo creo que el iconillo De guardado Es una polilla No una mariposa Pero bueno No estoy probando botones Porque seguramente Hay un botón de correr Pero bueno Por ahora Pero me gusta Tío Visualmente Me gusta Me gusta Y estaba pensando Que claro Excepto el Proyecto de la bruja De Blair Los otros juegos Eran en primera Primera persona Sí Vale Parece que pasamos Por varias casas Ok Me mola la moto El último adiós Funeraria No sé si hay un tablón De anuncios Ahí detrás O algo así O más buzones Vale Estábamos aquí Y por aquí Hay algo Si que necesito salir De aquí Necesito salir De aquí Es lo que pone La pintada Vale Vamos adentro También tiene que ser Bueno a mí es que Bueno Lo de siempre Lo que siempre os digo A mí el rollo cementerio Sí me gusta El rollo funerales No me gusta nada Lógicamente El rollo funerarias Velatorios Tampoco Que tiene que ser Su cosa Tiene que tener Su aquel Lo de que estés En tu funeraria También Vale Habitación de preparación Bueno sala de preparación Solo personal No recuerdo haberla cerrado Vale Todo esto Ahora Que él ha muerto Será nuestro Todo Estará en plan Él ha acelerado Todo Y Un buen montón De urnas Si Puedo ver A ver Registro de funeral Nombre del fallecido Adam Novak Información general Nombre de la madre Estudiante universitario Accidente de tráfico Embalsamado Y Jack La señora Novak Trajo hoy El pago de confirmación Por los servicios funerarios Está en el armario Además Robert se ha tomado El viernes libre Así que necesitaremos Encontrar a alguien Para el funeral Marian Ahí está la llave Ahí está la llave Prepara a Jack Para su último viaje Vale Vale Te iba a decir Es que se me está haciendo raro Claro Vale Porque entran por aquí Esto es una puerta ¿No? A la calle Me estaba haciendo raro Un poco La disposición De este despacho Por llamarlo así Entrabas aquí Y entrabas directamente Tal Claro Esto está hecho Para que entren Por Por fuera también No pasa nada Pero Da mal rollo Claro Y para ti Ahora que lo pienso Tú además No sé Que no sé muy bien Cómo pasará Pero verás a Jack Después de estar muerto Normal Marian Normal Me parece que estoy oyendo algo Creo que hay un reloj Por ahí Mira aquí se ve bien El detalle de la cazadora Por detrás Que me mola la verdad Pero no Creo que es un reloj Que está sonando Pero ya oía como Voces o algo Ahí está la corbata Ahí está la corbata Parece Como Jack Estás muerto ¿Vale? Ni te muevas No quiero No quiero ni un mínimo De Uy Una visión De que abres los ojos Ni lo intentes Necesito la corbata Supongo ¿No? Claro Vale Bueno Le acabo de cortar el diálogo Porque entiendo Que Ay No tiene puesta la corbata Vale Combinar alfiler Con corbata Lo pillo Y está todo Vale Bueno Se acaba el tutorial Supongo Pensé pas Sabía que no sabes terminado Ini Pero Siguen Si Pensé Resolví ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¿Puedes leerlas? Los signos están cerrados. Vale. Busca arriba. Pues hala, vamos para arriba. Vale. Uf, venga, va. Una sombra, tampoco pasa nada, hombre. ¿Una sombra de qué? Buena pregunta. Eso sí que... El despacho. Vale. ¿Alguien no está contento? ¿O el espíritu de alguien no está contento? ¿O qué pasa? Vale. ¿Por qué? Movido todo, las sillas, todo. Vale. Lo del salto al otro lado. No. 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 Alguien vio mi 95 escorte. ¿Por qué parecido eleledad? No. ¿AjércChefe? No. Bueno, él no sabe, vale. ¿Os acordáis que tenía la... Tenía la operación la semana siguiente, ¿no? Sí, Jack. Va a estar bien. Oh, ¿sabes? Yo prometí a mí una vez que nunca dejaría nada que suceda con ti. No mientras estoy aquí. Yo estaré bien. Lo prometo. No, no, no. No risqué, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo, Jack. Ahora, quédate un descanso. No, no. Sí, sí. ¿De acuerdo, Mary Ann? Me encanta, mi hijo. Me encanta desde el momento que has entrado en mi vida. Recuerda eso. Siempre. Siempre. Supongo que una vez que los convences de que... Sí, de que descansen o lo que sea, ya es como el último adiós, ¿no? Sí, de que descansen o lo que sea, ya es como el último adiós. ¿No? que se quedó sin dicho. Pero no hizo nada más fácil. Me podría ayudar a un milen de seres que se cruzó, pero cuando se trata de Jack, todavía se ha perdido como la mierda. Te amo también, padre. Yo pensaba que todos los que vi el mundo como lo hice. Dividido. Tornado entre dos realidades. Pero... No. Yo era el único. O sea que pensaba. No. 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 el otro lado me mola mucho. En el lado izquierdo se le ve un poco en la cara, que tiene un poco quemada la cara. Lo de la mano ya lo hemos visto, que la tiene tapada. En el diseño de ella del otro lado, la cazadora, el brazo izquierdo, tiene como, no sé si decir parte quemada o qué quiere decir, pero lo tiene como sí, como diferente, como roto. Y esto entiendo que son eso, imágenes de archivo de, pues no sé si Polonia o algún lugar por ahí más al este. No sé, pinta muy interesante, muy muy interesante. Y este Thomas, ¿quién será, tío? También iba a decir, bueno, estaba pensando, ¿no? Cuando estábamos en la morgue, si, bueno, la morgue, en la sala de preparación abajo, si ella decidía cuando activar su poder para poder hablar con gente muerta o tal, y no. Parece que la cosa sale cuando sale. Y es, no sé, no sé. Por ahora, pinta muy bien, la verdad. Los dos lados, ¿no? Arriba, abajo. Hotel Niwa, dijo el tío este, ¿no? Y hablaba de que la luz se apagaba y era un tal Thomas. Uh, la moto es nuestra. La moto que me moló es la nuestra, ¿no? Tiene toda la pinta. No queda otra. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. Felt like I should know him. Either way, you sure seem to know me. Es que estoy pensando en lo de la niña muerta. Supongo que hay una conexión con el orfanato, o quizá no. No sé. Y es que es un sueño, supongo, que ha tenido ella también. O un recuerdo, bueno. No lo sé. Sí, bueno. Más... Más época soviética no puede ser esas letras que había ahí arriba. Pues lo que veo es un sitio... Oye, el casco mola también, ¿eh? Joder. Es un sitio abandonado, parece. ¿O qué? Mmm... Sí. Vale, cruza la puerta. El hotel de los trabajadores. Sí, pinta todo muy soviético. Vale, ¿cuánto me dejas ir hacia la carretera? Vale, si aprieto algún botón... Igual no hay botón. Yo dije muy feliz lo de que hay un botón para correr. Igual no, ¿eh? No sé. Venga, palomas fuera. A ver, había un mapa aquí. Mmm... El lago, tío. El lago puede ser el lago del sueño... Bueno, el sueño o recuerdo... De la niña, ¿no? ¿Puede ser? Que no puedo ver... Sí, ¿ves? Cuatro es muelle. Ese... Ese igual, sí. Vale, la puerta tiene un candado más grande que mi... que mi cabeza, ¿no? Mejor podemos romper una vent... Bueno, romper... ¿Ahí atrás hay una ventana? ¿Alguien de casa? Supongo que no. Podemos romper esa ventana del fondo, quizá. No parece que a nadie le vaya a importar ya. Destrozar más... Este sitio, vale. Y un contenedor... Ah, o saltar por el contenedor de... Del otro lado. Saludos de Niwa. Postales del encargado de mantenimiento. Fotos... A ver... Leer. Niwa te envía saludos. Esto te encantaría, mi amor. Hay una sala de recreación... Increíble para los niños. Sala de recreación... No sé cómo traduciría eso, pero creo que no así. Con clases de pintura gratuitas. Hay muchas familias y el hotel es enorme. Nunca había visto nada semejante. Ojalá pudieses estar aquí conmigo. Te echo de menos. Supongo que puede ser, a lo mejor, un lugar de... No sé si de vacaciones para trabajadores o... O que aquí se alojaban los que trabajaban... En algo cercano, no sé. Vale, quiero ver fotos. La foto de Jack. Vale. Y eso está en el apartado notas. Vale, no tengo nada... Hombre, pero hay un montón de... La verdad es que... O sea, el sitio está abandonado, estupendo. Pero están todas las maletas aquí y tal. ¿Qué pasó aquí para que no...? Eh. Diría que parece un anciano. Eso o... Cualquier cosa menos... Una persona. Vale. Que eso, ¿no? Que es como que... Lo abandonaron esto como muy a toda prisa. Porque todas las maletas ahí... No... No sé. Es decir, esto no es Chernobyl, ¿no? No salieron por patas por nada de ese estilo. Supongo que sí, que saltaremos el... Contenedor. Vale. Ni rastro de... El anciano. Adéntrate más en el hotel. No hay mucha gente que conocía sobre Neva. Era un resorte de vacaciones de gobierno. Hasta que un día... Lo desplazó. Y así... Una legendaria urbana fue nacido. El masacre de Neva. Vale. Supongo que ya tenemos una razón de por qué las maletas estaban ahí. Porque parece que se largaron. No sé. Algo muy raro pasó aquí. La masacre de Neva. Neva Resort and Landscape. Vale. Claro, es que es un complejo bastante bestia, ¿no? Bueno, ya nos han dicho cómo se corre. Oigo ruidillos, pero bueno. Fauna del bosque, sin más. No sé. No sé. No sé. No sé. Oh, no... Heamed Umervi. Ejice. Vale. Estaba escuchando las típicas risas creepy, vale... Pero y la pelota, tío. Vale, vale. Vale. Vale, iba a decir, Merian, ¿esto es normal que veas cosas que están pero no están? Lo de los muertos te lo compro, pero esto... Vale, eso es porque ves... Claro, vale, puedes sentir... No solo vale para buscar objetos perdidos, sino para ver quién... ¿Cuál es la niñita fantasma que está jugando con nosotros? Supongo que no seguimos todo el rastro, sino hacia dónde va y ya está, ¿o qué? Supongo que sí. Yo voy a tener activada la... ¿Voy a tener activada la percepción? Vale. Vale, sí, sí, va como a tramos. Vale. Estoy mirando un poco hacia el fondo. Mola bastante, lo he dicho visualmente, el juego. Pero no veo a ninguna niña creepy, así que... Sigamos. ¿Puedo ir por algún otro lado? No, no, es una línea recta esto, supongo, sí. T.I.K. 1968. T.I.K.... Vale, no sé. Tomas... Ah. Tomas... ¿Puede ser? Tomas y... No sé qué. ¿Y Catherine? Yo qué sé. Busca nombres ahí porque sí. Este marcado el árbol no significa nada, ¿no? No puedo mirarlo este. No. Lo de la pantalla de menú, ¿no? No era una especie de cripta, sino era a lo mejor de esto, de esta zona. Ah, parece que es un viejo puerto. Puede ser mi camino. Estoy yendo totalmente al contrario, ¿eh? Sí, vale. Se ve que pasan por ahí dentro. Atención, debido al reciente hallazgo de restos, las obras de renovación quedan suspendidas a la espera de un reconocimiento arqueológico. Mmm, vale. Encontraron restos de algo aquí, ¿no? Restos arqueológicos y tuvieron que parar la renovación... Pos masacre o antes de la masacre, ni idea. Lo digo por si lo de la masacre se puede deber a algo que encontraron aquí y no debieron encontrar. Ni idea. No depende de ti tampoco. Ok. Vale, a ver, ¿cómo funciona esto? Porque se mueve en el mismo espacio, distinto lado, pero la movemos al mismo tiempo al personaje. Vale. Aquí puedo usar... Vale, parece que... Bueno, iba a decir ella en el otro lado. Que nosotras en el otro lado también tenemos la percepción que para algo servirá. Vale. Vale, quiero ver... ¿De aquí qué tenemos? Y eso, esto tampoco parece que ella lo pueda controlar, ¿no? Cuando toca, cuando la zona tiene algo que contar, como ha dicho... A dividirse. ¿X o A? Enfoque en mundo espiritual, mirar. Vale, puedes elegir por donde quieres... Ah, vale, vale, vale. Vale, no puedo realmente hacer nada en ninguno de los dos lados, creo. ¿Está el cable en el suelo? En el mundo normal, al menos. Bueno, por cierto. La niña creepy sigue por ahí. Vale. De vez en cuando le daré a lo de la... Mira, esto es... Esto de la izquierda es literalmente la pantalla de menú. Decía que la percepción que la usaré de vez en cuando, pero tampoco la quiero llevar todo el rato puesta. La verdad. Vale. ¿Puedes pasar tú porque yo no quiero...? Ah, vale, aunque... Vale, vale. Aunque actives uno de los dos lados, las dos vais a hacer el mismo movimiento. Entiendo que no se pueden separar. ¿No? Que una haga algo en una zona, en un lado, y la otra en el otro. No. Vale. ¿Y eso de la luz qué es? Que claro, engancha con lo que decía el Thomas por teléfono, ¿no? De la luz. De que la luz... No sé qué. Qué mal rollo dan las estatuas del fondo, ¿no? Figuras rollo... Sí. Vale, no puedo hacer... Nada. O sea, absorbe como energía y ya está. Ah, vale, es que no me había fijado. Vale, perdón, perdón. No me había fijado en el brazo izquierdo de nuestra yo del otro lado. Vale. Vale, ahora como está como con la carga esta de energía, puede funcionar en lo que nos va a abrir la puerta. La puerta, supongo. Y entiendo que lo que hagas en este mundo tendrá su reacción en el otro. Ahora lo veremos. Vale, RT para... Preparar un tal y soltarlo cerca de esto, entiendo, o... Cerca de la puerta del fondo. Vale, entiendo que a través del otro lado le ha dado energía para que esto ahora... Pueda funcionar... No, no lo sé. A ver. Vale, sí, claro. Vale, vale. Yo no tenía que dar ningún interruptor donde el panel, sino directamente a la puerta. Vale, pues crucemos. Qué frío, ¿no? Existir en dos mundos, pero nunca realmente viviendo en el otro. Peligro de incendio, vaya. En fin. Dando por hecho como me quedé huérfana, tiene su aquel, sí. Estamos en zona de peligro de incendios. Vale, es que ella va moviendo la cabeza y no por allí, ¿no? Ella va moviendo la cabeza y no estoy yo seguro si es cuando... O sea, simplemente lo hace porque reacciona con cosas del entorno porque ve algo, como un ciervo muerto. No tengo ni idea. Uf, vaya cambio guapo de cámara. Es por la izquierda, creo. Entiendo que sí, pero quiero ver un altar. ¿Qué es eso? Ahí hay algo. Vale, no, un banco, pero nada. O sea, hay cosas, pero no... No quiero ir pensando en parar ya, pero... Tengo un mono de estos de juguete con... Esto que era en Fallout. En Fallout sería salir por patas, ¿no? Sí, parece un juguete en un... Ah, no, no. No, un altar, no. Más bien una tumba. Vamos a ver si las pisadas van hacia el otro lado. O directamente no van a ningún sitio. Vale, sí, aquí está. ¿Te podría hacer algo en la tumba de atrás, tío? Me parecía una tumba por lo del juguete. No sé si una tumba en plan... O más que una tumba... Un monumento a varios... Como para niños, no sé. Hombre, está claro que no es sólo un hotel... ...con pasado soviético, ni mucho menos. Pero lo que habíamos visto en el mapa es un sitio bastante gigantesco... Y entiendo que con lo de... Se para la renovación porque han encontrado restos de no sé qué... Supongo que eso será lo que está relacionado con que esto sea... Una especie de lugar conectado con el otro lado, llámalo como quieras. Por ahora pinta interesante la cosa, pero... Lo dejamos por aquí, gente. Mañana ya terminados el tutorial, más o menos, creo. Pues mañana ya nos metemos dentro del Hotel Niva Este y a ver qué vemos. Muchas gracias por andar por ahí. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos.